Continúan hoy las reacciones a la polémica suscitada por las declaraciones del conseller de Justicia de Cataluña, quien afirmó que en caso de alcanzar la independencia concedería la nacionalidad catalana a los habitantes de Aragón Oriental, Comunidad Valenciana y Baleares. Desde el gobierno de Artur Mas han matizado esas palabras y niegan que hiciera referencia a los términos nacionalidad o países catalanes. Desde Aragón, gobierno y PP califican el asunto de falta de respeto intolerable. Lejos de asumir el malestar que han provocado las declaraciones de su consejero de Justicia, el gobierno de Mas dice que son solo ganas de generar polémica donde no la hay. Desde el gobierno de Cataluña siempre hemos respetado y respetaremos las decisiones de las diferentes comunidades y de sus instituciones. Lo que se hizo fue una referencia a aquel espacio lingüístico, cultural común que existe entre Cataluña y otros territorios. Territorios como Aragón, desde donde se sigue exigiendo una rectificación inmediata. Dice el gobierno que estas declaraciones no son propias de estos tiempos y que pueden mermar los vínculos del Aragón Oriental con Cataluña. Esas declaraciones no se sostienen sin ninguna duda en términos históricos, que además son unas declaraciones que pueden estar vulnerando la Constitución y la legislación básica del Estado español y lo fundamental es que suponen una gran ofensa a los aragoneses. Respeto que también se pide desde el Partido Popular, que cree que las declaraciones están hechas desde la soberbia, el delirio y la ignorancia. El Partido Popular no va a aceptar en ningún caso el vasallaje de Aragón ni con Cataluña ni con ninguna otra comunidad. Las comunidades autónomas se tienen que mover en plano de igualdad, en plano de diálogo y respeto, pero si desde luego, desde el minuto número uno, no se nos respeta, pues habrá que ver qué medidas y estaremos vigilantes qué medidas toma el señor Lambán. En una carta a Artur Mas, el presidente ha mostrado su malestar y le pide una rectificación ante lo que considera una falta de respeto intolerable.